Hey que onda gente que estamos en un nuevo video de Black Priest y así es, al revés, estaba al revés yo, pero bueno, hoy les voy a estar enseñando la mejor, eh, como se dice esto, guía, no sé, tier list, tier list se me está olvidando, la verdad estoy medio menso, de farmeo para la update número 22, la update winter, la update como ustedes le quieran llamar, la update parte 1 winter, la update 22 parte 1, la verdad que si, o 21, no, la verdad que no estoy tan seguro, entonces vamos a estar haciendo la guía tier list, también te voy a decir por qué guía, porque te voy a decir, no, wow, pues si vale la pena, de las mejores frutas de farmeo en este momento, si en algún momento ven que corto así el video es porque sigo enfermo de la garganta, pero bueno, eh, no importa, vamos a seguir grabando los videos, porque si no, no comemos este mes, pero bueno, ahí muchísimas gracias a los miembros del canal, eh, son unos epicardos, y bueno, vamos a empezar con las frutas, ¿no? voy a agarrar prácticamente todas, todas las frutas, desde la cohete, hasta la, hasta la kitsune, también voy a agarrar las nuevas, la mamú, todas, la tier rex, y todas las frutas, entonces, vamos a pasar de una vez con el video sin antes pedirte que te suscribas, dejes tu like, y todo eso, acá andamos con el combito skill, la verdad que si es un poquito skill, la verdad, no voy a decir que es, uh, skill, pero no está mal, la verdad que no, entonces vamos a tirar una random, y uy amigo, tocó la mejor fruta, esta me la comería, pero no, porque no tengo rumbleperma xd, entonces vamos a pasar de una vez a la tier list y no hagamos esto rápido, ¿ok? voy a aclarar para los nuevos jugadores de que voy a estar haciendo sea uno, sea dos y sea tres, así, por si tú vas en sea uno y ya sepas cuál cambia en sea dos y en sea tres, porque la verdad que cambia muchísimo el top, o bueno, quizás no muchísimo, pero sí cambia porque hay frutas away, kit, hay mejores que se vuelven mejor porque ya tienes la maestría y cosas así, entonces, yo te recomiendo ver todo el video y si ya eres sea tres, pues vea sea tres, ¿no? ahí estará por dividido el video, entonces ya, bueno, así vamos a pasar a la tier list xd, ya pueden ver aquí la tier list, la verdad que sí, acá dice meta, buena, me, horrible, y vamos a empezar por la barrier, en primer sea es horrible farmear con esta cosa, yo creo que con la brisa está bien, está buena para farmear, en primer sea no está mal, la bomb, no voy a decir que es horrible, pero sí está bastante me, yo creo que está al borde de horrible, pero no tanto, ¿verdad? luego la buda waking, no se puede imprimirse a chicos, ¿por qué? pues porque es waking, y la waking se desbloquea hasta sea dos, vamos a poner acá la buda normal en meta, prácticamente, pero ahorita van a ver que hay una fruta que en la supera, la verdad que sí, luego tenemos la chop, la verdad que es buena, la verdad que sí, tiene logia, es una de las 700, ahí por si quieren ir a verlo, está bastante bueno, por cierto, y la control horrible, hasta es mejor la barrier, la verdad que sí, esta cosa es bastante horrible, las awaken, como les digo, hasta sea dos, la vamos a ver, luego tenemos la dark, la dark yo creo que la voy a dejar en me, hasta, pero hasta arribita, literalmente, luego esta es bastante mala, la verdad que sí, la diamond es bastante mala, la dog no está mal, la verdad, pero no creo que sea muy buena opción, la verdad que sí, yo creo que la voy a poner por ahí, la dragon es malísima opción, la verdad que sí, luego tenemos la falcon, otra pésima opción, la verdad que sí, la flama, yo creo que iría por ahí, la verdad que sí, esta no está mal, pero yo creo que la voy dejando por aquí, la flama, porque es, es, como se dice esto logia, o sea, los enemigos no te hacen daño si eres un poquito nivel más alto, y si tienes hacky, o bueno, al inicio no necesitas hacky a menos que ellos tengan, y luego tenemos la ice, y a mí se me hace mejor la ice que todas estas, la verdad, siendo sinceros, que sí, porque tiene, click, y eso es algo muy, muy bueno, luego tendríamos la rocket, la verdad no es mala, la verdad que no es nada mala, no es despreciable, luego tenemos la leopard, la leopard, ¿dónde la pondrás acá? yo te diré que es horrible, la verdad que sí, es parte enemigos, no tiene transformación, no tiene click, es bastante horrible la leopard, pero bueno, luego tenemos la light, para mí en lo personal, es mejor que la buda, sí, si quieres farmear rápido, y con velocidad, y no te quieres aburrir, y estás experimentando el juego, porque la buda, en sí, para farmar es un poquito mejor, porque puedes subir los estilos de pelea, pero para mí se me hace más interesante que vayas conociendo el juego con la light, pero aún así, si tienes una buda, es mejor con esta, la verdad que sí, yo las pondré en patadas, siendo sincero, luego tenemos la love, que no está mala, la verdad, yo la voy a dejar en buena, porque tiene ahí daño en área, pero esparce un poco, yo creo que la voy a poniendo por ahí, la verdad que sí, la magma, también la voy a dejar en buena, yo creo que al ladito de esta, porque no tienes click, pero está bastante buena, la verdad que sí, pero, no, es como, oh, qué gran fruta, ahorita en primer sea, solo en primer sea, la pau se fue solita aquí, es meta, es meta, no, la verdad que no, la verdad que es bastante mala, siendo sincero, o sea, ahí yo creo que la pondría, también la fénix es bastante mala, pero yo creo que es mejorcita, la verdad que sí, yo creo que ahí la pondría, la porta, la peor cosa que puedes hacer, comerte una porta en el primer sea, es horriblemente, luego la guaque, no está mal, la verdad que no, tienes ahí una que otra ola, yo creo que sí, la voy a poner ahí aproximadamente, la ghost, esta es el viejo icono, pero es la fruta ghost, entonces yo creo que esta la voy poniendo por acá, la verdad que está bien, no la veo mal, la esta, la gomu gomu no mi, la voy a seguir poniendo por ahí, atrás de la fénix, no está mal, luego la rumble, es muy despreciable, ¿por qué? porque no sé, porque la gente no le gusta, siendo sincero, farm a esta cosa, algún día uno unas 700 con ella, pero yo creo que la voy poniendo por aquí, siendo sinceros, tiene daño en área, no esparce enemigos, o bueno, solo la acepta un poquito, sí, el daño es decente, yo creo que está bien, luego ya tenemos otra fruta que se llama arena, esta es ser logia, pero es bastante mala, la vamos a poner por aquí, la no ve, no sé por qué la puse tan abajo, pero creo que sí está bien ahí, la verdad que sí, la shadow, otra cosa que es bastante horrible para farmer en primer sea, la verdad que sí, esta cosa, pues la voy a dejar acá, yo creo que ahí está bastante bien, la smoke es muy infravalorada, la verdad que sí, así como la ghost, pero yo creo que va a tener su lugar aproximadamente aquí, yo creo que aquí, aquí aproximadamente sí, porque es muy muy buena, hasta se me hace mejor que esta, siendo sinceros, luego en la kitsune se me hace buenísima, aquí por los clics son muy rápidos, habilidades medio decentes, pero los clics son demasiado, demasiado buenos, son los mejores clics del juego, incluso mejores que estilos de pelea, o sea que el sanguínear y todo eso, luego tenemos la spider, la verdad que esta yo creo que la estaría poniendo por acá, o por acá ya que no tiene ni logias, y yo creo que por ahí aproximadamente, y esta hasta la podría bajar un poquito más, luego tenemos la pico, es horrible esta cosa literalmente, yo creo que la voy poniendo por ahí, y hasta se me hace mejor esta cosa, la verdad que sí, luego tenemos la gira, que bueno, esta me, no voy a decir que esta mal, luego tenemos la zone, que esta buena, la verdad que sí, yo creo que la voy poniendo por ahí, tienes daño rápido, bastante bien, no eres logia, pero no esta mal, la verdad que no esta nada mal, luego tenemos la spirit, es buena, pero necesita mucha mastery, entonces donde va a ir, en me, la verdad que sí, yo creo que por aquí aproximadamente, ya que no esta tan mal, la verdad, siendo sinceros, yo fui me in spirit, cuando estaba farmeando, y no me, no me desagradó mucho, la verdad que sí, esta yo creo que sí, está bastante horrible, luego la venom, amigo, la venom está bien, pero no está, uff, es que pide también mucha mastery, la voy a poner por ahí, y luego la t-rex, igual iría más o menos por acá, porque los clicks no son tan buenos, las habilidades tampoco, pero bueno, yo creo que más o menos por aquí, iría la t-rex aproximadamente ahí, y luego ya vamos a pasar al c-a-2, ya vamos a pasar con el c-a-2, y aquí, cosas cambian, la verdad que sí, por ejemplo, la buda y la light bajan, primero que nada, sube la buda waking, aquí sí, ya totalmente les recomiendo la buda, la kitsune sube, y se pone al lado de esa, luego la dark awakening, me dirán, Kai, que vas a hacer con la dark awakening, yo te diré que la voy a poner buena, luego la do, como es bastante difícil que te hagan raids en segundos, o sea, y toda la cosa, también te la voy a poner ahí aproximadamente, la flame, yo creo que te la voy a poner por acá, la verdad que sí, no es mejor que a una zone, la verdad que no, ni que una de estas, pero bueno, la verdad que esta también la vamos a bajar, la spirit la vamos a subir un poco, igual que la venom, la chop la bajamos, y esta la bajamos, la verdad que sí, porque ya no sería la waking, la ice awakening, la verdad que la subiríamos, bajamos esto también, subimos esto, bajamos esto, y ahorita acomodamos estas frutas, así por si tú no las tienes awakening, ya sepas, y voy a poner esto por aquí, sigamos acomodando aquí un poquito, la verdad que sí, la fenix la verdad bastante mala, esta voy a ponerla ahí, la smoke baja, luego la rumble la vamos a poner acá, ya es mucho mejor, la verdad que sí, esta cosa solo sirve para pvp, y esta no está mal, tiene su red de ataca en área, entonces ahora toca acomodar, no, por ejemplo la venom yo creo que está bien ahí, la t-rex se mantiene ahí, yo creo que sí, no cambia mucho, ya que aún no tienes la transformación, que es bastante buena, ahí yo creo que sí, está bastante bien, acá, luego la fenix, puede ser por el vuelo y eso, pero la verdad que no la veo muy muy top, así la verdad, siendo sinceros, y luego dejaría esto por acá, esto por aquí aproximadamente, y a esta cosa la bajaríamos, esto por aquí, y la buda, yo creo que aunque no está waking, sí está mejor acá, la verdad que sí, yo creo que está por ahí aproximadamente, hasta sin el awake, luego la mamut, yo creo que ya sube un toque por ahí aproximadamente, la leopardo ya sube acá, la dragon sube por acá en me, y esta pues ya puede desbloquear la transformación, entonces yo creo que la voy a dejar ahí aproximadamente, la shadow también la vamos a subir un toque, la porta la vamos a subir a me, ya, bueno puedes desbloquear algunas habilidades, no creo que esté tan mal, y la control, la verdad que sigue ahí, la verdad que sí, y creo que ya sería aquí para segundo sea, porque ya tienes los awakening, igual este es bastante difícil hacer su awakening, por eso no lo puse tan arriba, y ahora vamos a tercer sea, ya para tercer sea, solo subiríamos la leopard, aproximadamente por ahí, la dragon por aquí, la shadow la subiríamos por aquí, y la subiríamos esta cosa ahí, porque hay eventos marinos y sirve un poco más, la zone también la subiríamos ahí, esta cosa también la subiríamos por aquí, ya que sirve bastante, la t-rex también la subiríamos por ahí, ya que tienes transformación, la venom yo creo que la voy a poner por aquí aproximadamente, y la ghost yo creo que sigue quedando ahí bastante bien, pero la esta yo creo que la voy a poner al ladito, siendo sinceros, luego la dog la voy a subir aproximadamente ahí, ahí ya puedes conseguir la raya, es muchísimo más fácil hacerlo, la verdad que sí, la fénix también ya es muchísimo más fácil, entonces yo creo que la estaría poniendo por aquí aproximadamente, la leopard yo creo que subiría aquí, y la mamut, siendo sinceros, también ya sube un montonal, ahí aproximadamente, yo creo que así quedaría, en tercer sea, en segundo sea ya vimos, y en primero también, entonces así quedaría, luego la boda, y que suena son muy buenas, luego esta, esta yo creo que hasta la mamuda un poquito, no, yo creo que sí, así, la t-rex, esta así, pumba, pumba, y esta por aquí, la verdad que sí, pumba, ahí, yo creo que está bastante, bastante bien esta tier list, esta la verdad que no sirve para farmear, por si se preguntan, la rocket pues sí, esta no meh, la verdad que sí, la gravity no cambia, y esta cosa yo creo que ya sube para que te teletransportes, nada más, y siendo sinceros, nada más sirve para eso, entonces, nos veremos en un próximo video, cuídense, dejen su like, suscríbanse, y nos vemos hasta la siguiente, muchas gracias por ver, deja, pues ahí tu comentario, de que si te gustó la tierna es ugu, y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!